Este lunes 1 de noviembre las fronteras volvieron a abrirse en nuestro país. Las personas mayores de edad debieron presentar certificado de vacunación contra el COVID-19 y un test PCR negativo. Además, debían completar una declaración jurada vía electrónica con todos estos datos antes del viaje. En el caso de los menores de edad, no había obligatoriedad sobre las vacunas, pero sí el PCR negativo. Según los datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones, con un corte en los datos este lunes a las 18 horas, ingresaron al país 3.016 personas. El punto de mayor ingreso fue el aeropuerto de Carrasco, con un total de 1.132 pasajeros. Los restantes 1.884 ingresaron por las demás vías de acceso, tanto terrestre como marítimas.